¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Jesús contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el rey de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con que uno de sus compañeros que le debía poco dinero, entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos este momento de la pregunta de San Pedro. ¿Tengo que perdonar a mi hermano siete veces? Pregunta Jesús, le pregunta a Jesús y Jesús contesta, no solo hasta siete, sino setenta veces siete. Aquí hay que recordar que el siete en la Biblia es más bien una cualidad que una cantidad. Siete quiere decir perfecto en la Biblia. Entonces el perdón tiene que ser perfecto. Y luego pone esta parábola donde indica aquel rey que perdona a su siervo, pero ese siervo que es perdonado no perdona a su vez. Y la parábola concluye que también eso va a pasar, dice. Sí, lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su prójimo. Así como yo recibo el perdón, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, que lo recibo siempre, si yo me acerco siempre a la confesión, siempre encuentro el perdón. Si yo no soy capaz de perdonar, como Dios me perdona a mí, entonces al final no habrá un perdón definitivo. Entonces tomar conciencia, Dios me perdona, así que tú estás invitado siempre a perdonar a tu prójimo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.